Música Hola mis amores, hoy voy a iniciar aplicando este que es el Hangover Como, no saben que voy a hacer, como traigo un poquito deshidratada la piel Voy a utilizar el de Too Faced como crema hidratante y primer Es muy ligero, así que les va a funcionar muy muy bien Voy a plancharme, bueno más bien voy a peinarme las cejas con jabón Voy a hacerme las cejas con este producto que es el Full Proof de la marca de Benefit en el número 5 Creo que yo si les recomiendo que las maquille un profesional ese día Porque el maquillaje que nosotras usamos para el diario no es de la misma durabilidad ni calidad Para que te dure todo un evento de boda Creo que debes de contratar a alguien para que lo haga con productos de larga duración Que sean a prueba de agua, de sudor, de baile, de albercazo, de lo que sea Y que te hagan una prueba de maquillaje Para que tú decidas si te gusta como trabaja esta persona Y quedas como realmente quieres salir en tus fotos para toda la vida Porque esa foto independientemente de lo que pase después Se te va a quedar para siempre Una vez que ya tenemos las cejas voy a aplicar como prebase de sombras este que es el corrector de Tarte Lo voy a colocar desde el hueso de la ceja Creo que si vale la pena si te cobran por una prueba de maquillaje Porque ahí te das cuenta que es lo que sí, que es lo que no quieres Te pones de acuerdo si es que se va a hacer lo que tú buscas para esa fecha o no Y puedes darte cuenta también de la calidad de productos que se está usando Y ese día te puedes ir maquillada Para que pruebes todo el día como te funcionó esa combinación de maquillaje Por eso es que sí es súper, súper recomendable hacer una prueba antes de tu boda Una vez que ya tenemos nuestro corrector bien difuminado Voy a agarrar la paleta de Huda Beauty La Nude Y voy a agarrar esa tonalidad que es como malva Y lo voy a poner en un ángulo, más bien en una curva sobre el pliegue Un poquito más elevado del pliegue más bien También es importante que conozcas en la prueba de maquillaje Las características de la personalidad del maquillador Porque el día de tu boda vas a estar estresadísima Con un millón de cosas que hacer Y pues no vale la pena que tengas aparte de todo el maquillador Que te va a estar gritando, presionando, tronando los dedos Diciendo que eres una histérica O sea, no No te voy a agregar más estrés al día Y que te sientas tú cómoda Y que sea puntual sobre todo Que sea puntual en sus horarios y te cumpla Ahora voy a tomar de la palabra De la paleta Zara Lluvias De Lluvias Place Yo creo que voy a mezclar Es que se rompió este, no le he pegado Voy a agarrar la tonalidad que está en medio con la café Estas dos Y también lo voy a poner en lo que es el pliegue del ojo Y es importante también que sea una persona puntual Que llegue unos 15 o 20 minutos antes de tu evento Y que se acomode Que de que estés tú Ya cuando tú te sientes a maquillarte Ya está todo listo Ok, ya que tenemos así el párpado Bien difuminado Voy a poner un poquito más de corrector Del tape Y voy a voltear hacia arriba Para ver hasta donde está yéndose el corrector Que es a donde mi párpado se tiene que doblar Voy a llegar hasta ese punto difuminando el corrector Lo más que se pueda Cuéntenos chicas sus historias de terror En las bodas Para que las demás también sepamos Y también las que se van a casar Que tengan más o menos consciente de todo lo que hay que tomar en cuenta Antes de escoger el maquillaje de novia Y al maquillador que lo va a realizar Voy a regresar a la paleta de Huda Beauty Y voy a tomar la tonalidad que es como más clarita Y la voy a mezclar con el tono que es como durazno Para sellar la parte de que pusimos en el corrector Y ve viendo qué maquillajes te gustan De la página de Pinterest De internet Qué maquillajes son los que te gustaría usar ese día Más o menos cuál es tu estilo Es bien importante que tengas consciente Que los maquillajes que escojas Tienen que ser lo más parecidos Tanto a tus facciones de rostro Como a la tonalidad de tu piel No vayas a escoger uno que sea De una negra hermosa Que vaya con colores dorados Y morados, etc Y pues tú estás bien rubia Entonces busca a alguien que tenga una imagen Más o menos parecida de tu tono de piel De tu estructura de cara De tu estructura de ojo Porque a veces me han venido Que vienen con un super ojo Así en una fotografía De Instagram Y ellas tienen un parpadito Así chiquitito Y dice Quiero este pero aquí Entonces es como que un poco Difícil convencerlas De que esa foto No se va a poder realizar En esa escala A su ojo A su tipo de ojo Y no se va a ver igual Entonces sí hay que estar conscientes De buscar cosas que sean Fotografías Que sean acorde a nuestro Para nuestro tipo de piel Y nuestro tipo de ojo Ahora voy a tomar Un crayón Ese es el de visual Es un tinta line En el tono café 2 Y lo voy a poner Encima de la línea de agua Inmediatamente Antes de que se seque Lo voy a empezar a difuminar Con un pincel De puntita Como de lápiz Y una vez que Ya lo tenemos difuminado Lo más que se pueda Y aquí lo que estoy haciendo Es que estoy haciendo El ala un poquito más extendida Voy a tomar De la paleta de Huda Beauty Voy a tomar Estas dos tonalidades Para iluminar El lagrimal Nada más Y ahora sí Con un cotonete Y agua micelar Voy a trazar La línea de limpieza Que quiero hacer Aquí en el ojo Voy a poner Estas que son Las de 3D De la marca De Amor Us En el número Me parece que es el 8 Y la verdad es que Fue muy sencillo Colocarlas Y así es Como se ven Es importante Que hidratemos La parte inferior De los ojos Ahora vámonos Con la base De maquillaje La verdad De las cosas Es que a mí no me gustan Las bases de maquillaje De mucha cobertura Quien si tú prefieres Dice No, yo sí quiero irme Con mucha cobertura Y que no se me vea Nada De mi piel Adelante Hay muchas que son muy buenas En este caso Yo pues voy a utilizar Lo que tengo En mi kit personal Que es muy aparte De lo que utilizo Para ir a maquillar Así que voy a utilizar Las bases que a mí me gustan más Y que no son De tanta cobertura Que son La Lumi Y una gotita De la de tan Porque pueden ver Que ando Súper pálida No sé por qué No puedo agarrar En el color De aquí de Guadalajara La verdad De las cosas Es que a mí No me gusta Aplicar Ni que me apliquen Cosas En la cara Con los dedos Y con las manos Pero eso también Es cuestión De los gustos De cada quien Si es tu propia cara Pues vea Que mejor Que tú solita Te lo pongas Como tú prefieras De preferencia Hay que escoger El maquillador O solicitarle Que también Te incluya Lo que es Los hombros Y La clavícula Por si hay que Hay necesidad De maquillar Voy a iluminar Con el Corrector de Tarte Estas áreas Lo voy a localizar Debajo de los ojos Pegado a la nariz Y lo voy a difuminar También con los dedos Es importante Que tengas buena comunicación Con tu maquillador Porque Tienes que Tener esa libertad De poderle decir Ya que termine Todo su trabajo Ya que te terminen De hacer tu Prueba de maquillaje Por eso es tan importante La prueba Decirle Sabes que Siento que la piel Me quedó muy oscura O siento que la piel Me quedó así O no No quiero que se vea De tal o tal manera Que él lo tome De una manera así Ok vamos a probar Otras cosas O te hago otra prueba De maquillaje O que sea tu gusto Porque me ha pasado Antes de que yo Maquillara Antes de que yo Me dedicara a esto Me llegó a pasar Que me maquillaron Y no me gustó Así es como te ves bien Y que quien sabe qué Entonces Pues obviamente No le volví a hablar Para el evento Que yo necesitaba ir En ese entonces Pues llegué a la casa Me desmaquillé Y me maquillé yo sola Pero ya no le volví a hablar A ellos Y en cuanto veo Que son así O que Que me tratan así Como que Es que tú no sabes Es que esto es lo que te queda Entonces Me retiro Que te diga Que te diga Bueno esto es lo que te queda Porque Ta 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 La duración Las fotografías Y que te hagan una prueba De fotografía Y todo Y digas Bueno si estoy de acuerdo Si está bien Me convenciste Pero no De que te impongo Y ahora te pones eso Y se acabó Voy a sellar Y lo estoy sellando Con mi polvo De siempre El de Maybelline Y lo estoy haciendo Con una brocha A toquecitos Voy a utilizar El bronzer De Fusician Formula Para bronzer Con una brocha Angulada No somos perfectos Podemos equivocarnos Como maquilladores Y decir Ah bueno pues Aquí si se me pasó La base de maquillaje No lo hice bien Y aceptarlo Y decir Bueno pues si me equivoqué Este Lo podemos corregir De esta manera Que prefieres Te lo vuelvo a hacer Este etc Pero llegar a un acuerdo Y aceptar Porque si no somos perfectos Y tampoco necesitamos Que nos hagan groserías Tampoco decirnos así Y como que Ay eres una estúpida O eres una estúpida No no tampoco Con respeto a todo Creo que podemos llegar A un acuerdo Y encontrar A la maquilladora O al maquillador Que te Que te convenga Que te entienda Y que sepa Tus necesidades Y las aplique Correctamente En tu rostro El día de tu moda Como rubor Voy a utilizar El de Bisú En el tono 20 coral Que me gusta muchísimo Como iluminador Voy a utilizar La paleta De Vivella Voy a agarrar Yo creo que Esta tonalidad Y estas tres Estas tres Y nada más Para darle un destello A la piel Muy ligero Voy a regresar A los ojos Y con este Crayoncito de tinta Que es a prueba De agua Lo voy a poner En la orillita De las pestañas Inferiores Y lo voy a difuminar Con el mismo pincelito Que difuminar La parte superior Y voy a regresar A la paleta De Huda Beauty Y voy a tomar La tonalidad Que está aquí En la esquina Que es más clarita Que se llama Teddy Y la voy a difuminar Por debajo De este café Para que la transición Hacia los correctores Sea muchísimo más suave Y colocamos Máscara De pestañas En la parte inferior Para la boca Puedes utilizar Cualquiera de estos Dos Que me llegaron El día de ayer Son las colecciones Truffle Y Stone De la marca The Dust of Colors El Truffle Es como más cálido Y el Stone Es más rosita Así que es el que vamos a usar Viene con Delineador Y tres labiales Uno que es como Más brillosito Tiene Es más satinado Y me parece Que los otros dos Son mate Hasta para el peinado También necesitamos Estar ponernos De acuerdo Trata de coleccionar Fotografías De peinados Que te gustaría Usar Y ver si Corresponde Con tu tipo De cabeza Si te va a favorecer Te va a bañar La imagen Y voy a delinear Está súper suavecito Muy muy suavecito Muy nude Y los tres Les voy a hacer un swatch Porque uno dice Que es mate En el tono Stone De hecho Stone es uno De los labiales Más populares De la marca De Dust of Colors Ese como tipo Malva grisáceo Que va con Mucho tipo De maquillaje Este que dice Que es Mousse Stone Pero mousse Que es más Como Más cremoso Si se fijan Inmediatamente Se queda como Mate Velvet Es como A terciopelado Sí Uno es mate Otro es a terciopelado Y este que dice Que es Stay Glossy Que es Así Tiene color Básicamente Es la misma tonalidad Pero con diferentes Acabados Y encima Le voy a poner El lip gloss Y bueno Pues aquí me arreglé Un poquito el cabello Nomás me hice unos chinitos Con una cebollita Me puse un mantel De velo Y estoy Agregándole Unas florecitas Que me hizo favor La marca De Benefit De hacerme llegar Por el día Del amor Y de la amistad Así que hasta Ese es mi ramo Del día de hoy De mi boda Y pues eso es todo Ojalá les haya gustado Los tips Que les estoy Dando En este video Y el look La verdad A mí me gustó mucho Me lo solicitaron Una vez Desgraciadamente La chica tenía El párpado Muy chiquito Y no pudimos hacer eso Hicimos otro más bonito Pero Pero me quedé Con las ganas De poderlo Mostrar Así que Por eso es que Se los traigo Ojalá les haya gustado Me haganado Sus deditos arriba Por favor No olvides suscribirte Comentarme Qué más quieres ver Además De suscribirte Al canal Y compartir este video Nos vemos A la próxima Y pues Feliz fiesta Bye bye Chau 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 ¡Gracias!